...mucho polvo. Es un gran analista y es un gran periodista, pero él insiste en dedicarse a la política. Y cuando uno ve la facilidad con que le salta la térmica al presidente y discute por redes, insulta incluso a gobernadores, a legisladores, yo no lo entiendo, no lo haría, pero el señor que está aquí conmigo lo suele insultar en redes sociales al presidente y lo más llamativo es que es el mismo presidente que tiene la térmica sensible, a él nunca le contesta nada. ¿Por qué insultas al presidente? Buenas noches. ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Lo insulto porque se lo merece, porque alguien que genera... ¿No es traer más violencia? ¿La violencia verbal de mi ley? No, porque nosotros somos las víctimas, con lo cual nuestro es defensivo y lo de él es agresivo. Alguien que utiliza el poder en contra de la patria de los argentinos, que desmembra la sociedad, que siente satisfacción en ser representante de un gobierno de ocupación, que destroza los cimientos de la patria... Bueno, pero ganó la selección. Sí, la selección es... ¿Tiene legitimidad de origen? Sí, eso creo que lo expliqué y lo repito por los dudas. Tiene como fundamento el efecto roldana, que es una explicación muy simple que cualquiera puede entender. Cuando un media cuchara entra en una obra en construcción, le dicen que vaya a poner la roldana en el último piso, le dicen que es un palo, con una ruedita, pasa la soga, atá el balde que está abajo y después tenés tracción a sangre o atarle algo pesado, una bolsa de cemento o algo, la tirás, peso más velocidad, la misma velocidad que tiene la bolsa cuando cae, hace que el balde suba. Macri y Millet son producto de una bolsa muy pesada en caída que se llamó Cristina Kirchner. El deterioro del peronismo. Con lo cual, el conjunto de esa bolsa pesada en caída, el yate en Saurralde, o sea, la caída subió dos baldes muy livianos que son esta catástrofe argentina, se llama Mauricio Macri y se llama Javier Millet. Con lo cual, la legitimidad de origen está basada en el odio, en el odio A. Y cuando se construye un proyecto basado en el odio, termina mal. Porque no hay absolutamente nada atrás de este plan de saqueo. Es simplemente un plan de saqueo. Pero tiene ganadores y perdedores. Los únicos perdedores son los que hoy duermen en la calle, las familias que perdieron el trabajo, los chicos que no tienen colegio, los enfermos que no tienen hospitales, la gente que no tiene remedios oncológicos, la sociedad pierde. Porque acá hay algo que nadie se anima a decir, Roló, y hay que decirlo en voz alta. La Argentina está en default. Este misterio delirante de que este chico sabe algo de economía, es un bruto, es un animal en materia económica, es una bestia. Sí, pero vos lo conoces bien. Por eso, es un bruto, un animal y una bestia. Hay cantidad de archivos tuyos con él, casi te diría tanto como cuando venía acá a América. Sí, sí. Bueno, él llevó algunos años antes que él pisara a América haciendo notas con él, por lo cual se compensó en los últimos tiempos cuando yo dejé de tratarlo. Pero yo sé que es una bestia bruta en materia económica. Su vacío intelectual se lo llenaba Giacomini. ¿Giacomini con quien escribió varios libros? Cuatro. Después de esos cuatro libros... Giacomini es... Técnicamente el que sabe. Sí, infinitamente superior. Bueno, por algo él era asistente de Giacomini en la cátedra de la UBA. Eso lo contaste vos. Y a Donovan. Porque la UBA no le pagó un sueldo. O sea, Giacomini dijo, lo puedo traer, me asiste. El quinto libro tiene cinco denuncias de plagio. Y el sexto que está anunciando, y para el cual dice que va a ir al Luna Park, lo sacaron de circulación en España, editorial Planeta, porque mintió en su currículum vitae. O sea, dio datos falsos de sí mismo. Bueno, eso es porque está psiquiátrico. Giacomini se había recibido de la UBA. Y que tenía un posgrado en una universidad inexistente, que directamente no existe. En Narnia dice que se graduó. Pero todo esto tiene atrás un complejo sistema de saqueo, que se está llevando adelante en la Argentina, que tiene que ver con el remate de los bienes de la Argentina de la clase media. Las clases más postergadas empiezan a caer en la indigencia, y la clase media empieza a ser confiscada. Yo anuncié al principio de este gobierno que les iban a saquear los ahorros. Ahora les anuncio la confiscación. Se van a quedar con su casa, con sus autos, con su pequeña chacra. Viene la etapa de la liquidación. La Argentina está defaulteada. Y este gobierno lo que ha intentado es contraer nuevas deudas sin éxito y tampoco van a conseguir plata. Bueno, porque esto es raro. Pese al discurso hipercapitalista de mi ley, nadie quiere invertir plata. Los amigos que lo abrazan y lo saludan no ponen plata acá. A ver, mirá, te traje tres gráficos que la gente tiene que entender. A ver si podemos irlos viendo en la pantalla. En la velocidad, la gente se saltea la información. El primero dice así. El Banco Central de la República Argentina reveló el vencimiento de los Schwab con China de mitad de año. Es por 4.844 millones de dólares el vencimiento. 4.800 millones de dólares. Y con la manera que maltrató a China, difícil que se lo renueven. Hay más vencimientos. Después hay otra noticia que saca un canal colega y dice a través de un DNU, el Banco Central, transfiera al Tesoro 3.200 millones de dólares para pago de deuda. ¿Esto no era lo que él quería prohibir por ley y convertir en delito el financiamiento del Tesoro? Exactamente. 3.200 millones ya... ¿Esto se me había pasado? ¿Cuándo es? Esto es de ahora. Es de 48 dólares. Ya lo espere. Señor Lester. En realidad salió la noticia, lo hicieron hace algún tiempo atrás. Es el... A ver, lo que llama la atención es que hace unos días atrás, no más, el gobierno decidió modificar, o el Banco Central decidió modificar el valor de las letras intransferibles. Y lo hizo bajo la excusa de decir los gobiernos anteriores hacían esto. Lo llamativo es que también lo hizo el gobierno de Millet. Bien. Eso es lo llamativo. ¿Sabés cuánto suma esto, Rolando? ¿Cuánto? 4.800 más 3.200. Mil millones. El gobierno dice que acumuló 11.000 millones de reservas en estos cinco meses sin pagar absolutamente nada, emitiendo deuda y después tratando de esterilizarla con los pases. Después dice... Nada diferente de lo que se venía haciendo. Peor, porque esto es por día. Los pases son diarios. O sea, hay alguien que aprieta Enter en cada banco todos los días para renovarle el crédito. Hoy un día dicen no aprietes el botón y tenés que pagar. Después Clarín dice el gobierno hizo compras por casi 15.000 millones y mejoró la hoja de balance del Banco Central, pero las reservas netas siguen siendo negativas en alrededor 2.500 millones y hay otros 50.000 millones de potencial demanda por deuda comercial y otros ítems. Entonces, si vos sumás 8.000 millones que se le caen, 3.200 que ya giraron más lo que China se lleva, estás en negativo y ellos dicen que tienen superávit, tenemos un problema de desinformación de la clase media que le crea a esta bestia animal en materia económica que está haciendo un milagro económico y que viene el segundo semestre. ¿Te acuerdas de esa frase? Sí, sí, esa la vimos. Se ha anunciado el segundo semestre de mi ley. Los brotes verdes venían. Bueno, yo les digo qué es lo que va a pasar. Mirá, con tres artículos te destrocé las reservas del Banco Central. Claro, este está por separado de este. Aclaremosle a la gente que esto llevaría a una crisis macro que es justamente lo que mi ley se presume que es su fuerte. Correcto. El manejo de la macroeconomía y el sistema financiero. Exacto. El gobierno está en default. La Argentina está en default. Alberto Fernández debió declarar el default cuando asumió y no se animó y transitó cuatro años de pesadilla que pavimentaron la vuelta de estos sectores que son criminales al gobierno. Si la Argentina no se incera al default va a tratar de sostener la mentira con tu casa y tu auto que es lo que van a confiscar y liquidar. La clase media hoy ya no está pudiendo pagar el ABL las expensas del country y del departamento la obra social y en cualquier momento la luz la tarjeta de red la luz Arba porque en la provincia de Buenos Aires el tarifazo fue bestial. Mantener un auto son 400 lucas por mes. En síntesis la clase media se endeuda a un promedio de un millón de pesos por mes que no puede pagar. Cada uno que nos está mirando sabe que deja un millón de pesos tirado en un pozo que no paga que genera intereses punitorios y que acarrea a lo largo de los meses sin pagos una confiscación de su patrimonio porque se lo van a ir a cobrar. Este señor cuando termine y va a terminar mal todo esto porque no va a haber ni éxito macroeconómico ¿Qué es terminar mal? Cuando esto llega al punto de sinceramiento de la economía que le pasó a De la Rúa el día que Cavallo tuvo que decir no podés retirar más de 200 pesos dólares Hay un día hay un día que llega hay un día que llega hay un día que el gobierno tiene que sincerar que todo lo que dice es mentira y que la cosa está explotada como nadie se anima en la Argentina a decir la Argentina está en default nunca empezamos a salir hoy los medios tienen una agenda ficticia están tratando el tema de la ley en el Congreso pareciera ser importante para la sociedad lo que está pasando en el Congreso cuando en realidad están gobernando con el DNU o sea que lo importante no es lo que está pasando en el Congreso porque esa ley es sensiblemente más benévola que el DNU con lo cual el gobierno no quiere que salga la ley quiere que se discuta la ley mientras aplican el DNU y mientras yo estoy hablando con vos están liquidando el litio la Patagonia la pesca el agua potable el petróleo cuando esta bestia dijo vamos a vivir del commodity del petróleo del commodity agropecuario del commodity perdón energético lo que dijo es voy a fundir la Argentina voy a desaparecer todo lo que genere valor agregado y nos vamos a quedar siendo una factoría exportadora de insumos primarios de unos sectores que suman 400 mil puestos de trabajo y nada más y nada más y el resto que se arregle no, el resto está condenado a padecer la confiscación y liquidación de su patrimonio ¿por qué pedís el juicio político de mi ley? tan temprano porque él firmó el de Macri ¿cómo que firmó el de Macri? claro cuando yo impulsé el juicio político Mauricio Macri llevamos 380 mil firmas al Congreso con el doctor Barcesat presentamos el juicio político en el salón del anexo del Congreso ¿en qué año fue? 2017-2018 cuando me acompañó la marcha y pedí a sacarse fotos con Moyano entonces firmó el pedido de juicio político ¿y ley firmó un pedido de juicio político de Mauricio Macri ¿tenés la planilla? sí, claro perdón tengo mucho más que eso por eso censura el muchacho por eso busca el instrumento de la desesperación cuando vos entras en el uso despótico mirá lo que son las contradicciones de la época vos tenés una planilla donde en mi ley pide el juicio político de Macri que hoy es su aliado político en una coalición de derecha él decía que era está grabado me lo dice a mí en la 9 de julio bajo el palco donde estaba Hugo Moyano que querían volver a las épocas más rancias conservadoras de la Argentina que era lo que era Mauricio Macri por eso firma el juicio político él hoy representa la aniquilación del patrimonio de los argentinos tiene un modelo de expoliación representan un gobierno colonial y de ocupación bueno, él lo dice cuando dice que quiere volver a la Argentina de la época de gloria que es previa al gobierno radical de Yrigoye no sé qué la época que él menciona es la época de la vacatada la vacatada era la que llevaban las clases de la oligarquía argentina en el barco para tener leche para los chicos en el viaje a Europa que tardaba 40 días y no querían que los chicos no tengan leche fresca y el resto eran todos jornaleros trabajaban por día el patrón decía que sería como vivir de changas hoy claro quien comía quien no comía la búsqueda de la destrucción de los derechos laborales de los trabajadores en la Argentina es la búsqueda de volver al jornal y volver al preperonismo volver al preirigoyonismo volver antes de la revolución del parque en este concepto yo lo que le digo a la gente es ni olvido ni perdón el hambre que está sufriendo nuestro pueblo el frío que están padeciendo los que están en las calles que cualquiera los puede ver cuando camina eso no se puede olvidar el dolor ajeno es el dolor de uno si uno es un bien parido de esta patria y hay una decisión ¿no hay posibilidad que pegue la vuelta que sea un cambio de modelo económico que traiga otro laburo por ahí no el mismo cerrarán fábricas pero habrá más gente laburando en servicios en los 90 hubo un rebote de 10% de actividad económica en el menemismo el gato muerto se murió un gran piloto argentino perdimos un tipo que era un ídolo popular Flaco Traverso Flaco Traverso que si vos lo subías a un auto te decía solo sentándose donde hacía ruido que había que cambiarle que había que afinar un piloto sabe cuando se sube a que auto se subió la Argentina es un auto en default está quebrada y los instrumentos dicen que no van a pegar ninguna vuelta y que solo están saqueando lo que queda porque te quedaste sin crédito están emitiendo a destajo en contra de lo que dicen no que no iba a emitir emitió 9 mil billones de pesos para comprar los 11 mil millones de dólares imprime 80 millones de dólares por día para pagar los pases entonces la Argentina tiene una historia de trampa liberal te prometen la estabilización pero nunca el desarrollo por eso siempre se cae en la Argentina el primer modelo liberal fue el de Zurruil con Alfonsín Alfonsín promete en el balcón de la Plaza de Mayo que se iba a privatizar todo lo que hubiera que privatizar SIC Raúl Alfonsín sí claro después el peronismo no se lo dejó en el Senado no no acuerda que fue el debate de una parte de Aerolínea Terráneo defendiéndolo Terráneo escribió el libro de Argentina siglo XXI y propone las privatizaciones no lo logra sacar después viene el Menemato y el Menemato lo saca con cabalo pero el plan austral fue el primer uno a uno pero la inflación deteriora cualquier gobierno si no te pones a producir para la segunda etapa siempre te va a faltar el ingreso de dólar genuino que es el valor agregado que la Argentina ha destrozado gobierno transgobierno Alberto no entendió la magnitud de la ola de inflación que se le venía Alberto no entiende absolutamente nada no se habla de inflación estamos hablando de alguien ausente en materia política un inmoral en muchos sentidos ¿qué pensás que pasó con Alberto ahora? Alberto es el peor error de Cristina si Cristina se equivocó en algo de manera imposible de ser perdonada es con Alberto Fernández el resto hasta sería dialogable lo de Alberto Fernández es imperdonable no tiene ninguno ¿por qué lo hizo? porque seguramente pensó que era peor quedarse afuera del poder cuatro años que volver cuatro años de cualquier manera y fue de cualquier manera y acá estamos ella fue la bolsa de cemento que subió el balde vacío lo que necesitamos es que la gente entienda que hay una salida y la salida es un cambio de modelo esto está agotado Francia ha cambiado de república tantas veces necesitó para refundar el sistema político y que no se le prenda fuego y no tener otra revolución francesa cuando ven que el modelo se agota se juntan y dicen vamos a renovar la república entonces van por la primera por la segunda por la tercera esta república está agotada y yo creo que en la Argentina la salida no es republicana sino confederal hay que volver a darle a las provincias todos los instrumentos de recaudación de derechos de aduana de asociación regional hay que devolverle a las provincias el poder para constituir una gran nación y acá es exactamente al revés es un modelo centralista unitario de látigo y chequera con Cristina con Alberto con Miley son iguales operan igual pretenden domesticar a la política a los gremios a las asociaciones a los clubes de fútbol a partir del centralismo despótico del presidente yo propongo que el presidente y si me toca a mí distribuya el poder a las provincias y le devuelva su originalidad que es la confederación argentina y dejar la república residual a un costado para pagar sus deudas y que no vuelva nunca más porque de esto no salimos vos no podés salir pretendiendo ir a ver a Elon Musk para regalarle el litio y decir que esas son inversiones no podés pretender traer una base militar con presencia física militar en nuestro territorio y decir que eso es soberanía a ver tenemos un límite este muchacho por ejemplo ha dicho que hemos comprado aviones han dicho que la Argentina ha comprado aviones es una mentira es una farsa si el Estado argentino tuviera crédito como todavía algunos pueden ir al supermercado con la tarjeta de crédito y pagar a 30 días si vos compras manteca a 30 días en el supermercado te la llevas porque el supermercado considera pagado el producto con el crédito a 30 días si vos te vas a Dinamarca a Holanda a Suecia y compras 24 aviones y te dicen te voy entregando de a 6 a medida que se acrediten los pagos no compraste nada no compraste absolutamente nada pero vamos a volver un poco a la calle porque recién decías vos la gente es la que está padeciendo esto y en algún momento se va a notar escuchemos un poco que dice la calle el poder adquisitivo de los argentinos va cayendo en picada la gráfica demostración es que por ejemplo desde diciembre a marzo los sueldos registrados tuvieron un aumento un incremento del 58% pero en ese mismo periodo la inflación fue del 90% es decir que hay una pérdida de aproximadamente el 30% en lo que es el salario de los trabajadores ¿qué dice la gente? ¿tuviste aumento de sueldo los últimos meses? sí ¿el aumento de sueldo fue más importante que la inflación? no, justito ¿sentís que tu poder adquisitivo va perdiendo igual un poco? sí, sí el mes pasado era mejor que este mes como que mes a mes es peor ¿cómo afrontás un gasto inesperado? cuando digo gasto inesperado es rotura no sé si tenés algo en el auto algo en tu casa ¿cómo lo afrontás? cuotas tarjeta o pido prestado ¿hijos tenés? sí ¿cómo le explicas que a lo mejor cosas que podía hacer antes ahora no? no, están acostumbrados sí, le decís que no y no ¿estuviste aumento de sueldo en el último tiempo? no ¿cómo hacés? y la vamos piloteando como se puede ¿cuándo fue la última vez que tuviste aumento de sueldo? no, hace dos meses pero igual no alcanza ¿el aumento de sueldo fue menor al grado inflacionario que hubo? totalmente sí, sí, sí no te alcanza por más que te pongan más o menos parejo no llegás tampoco no llegás a a cubrir nada ¿cómo hacés? a esta altura del mes ya pagué un par de cosas pero yo me quedé sin plata y tengo que seguir pagando ¿ya te quedaste sin plata? y sí porque así como lo recibís tenés que pagar la tarjeta tenés que pagar un montón de cosas ¿cuándo surge un imprevisto? el plomero el baño lo que sea ¿de dónde sacás? sacás de otro lado en lugar de pagar por ejemplo la luz que sí que se me rompió la otra vez la canilla tuve que sacar no pagué la luz y bueno arreglé la canilla porque es agua y lo tenés que arreglar y después te juntan dos boletas bueno después pagás dos boletas juntas ni hablar si hay que comprar un electrodoméstico eso ya está olvidate ¿tuviste aumento de sueldo los últimos meses? poquito poquito sí o sea fue menos que la inflación entonces sí ¿sentí que pediste perdir el poder adquisitivo? sí sí ¿y cómo haces? y nada me ayuda mi papá ¿te ayuda tu mamá? yo vivo con mi papá me ayuda él ¿te ayuda él? sí, sí si no, no puedo si no, no podría no, no puedo porque me pagó la universidad y no, no puedo ¿tuviste aumento de sueldo en los últimos meses? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿por qué? ¿por el sueldo o por el aumento? por el aumento ¿no te aumentaron? ¿cuánto fue la última vez que te aumentaron? dos meses dos meses tres ¿y ese aumento fue menor a la inflación? sí sí perdiste el poder adquisitivo por ende ¿y cómo haces? salgo de un trabajo de este trabajo que estoy en blanco y voy a otro que es trabajo de niñera los fines de semana o sea trabajo de lunes a lunes si aparece un gasto imprevisto rotura de caño cambiar la heladera ¿cómo lo pagas? incómodas y largas cuotas ¿llega un momento del mes que decís no tengo más? y llega un momento del mes que te dan ganas de llorar porque cada vez es peor y el esfuerzo que uno hace no sirve sentí que el esfuerzo es en vano ¿vos hace mucho que trabajás? sí, hace mucho desde los 15 años nunca paré tuve pocas buenas pero desde que asumió mi querido Macri para atrás ni siquiera con Alberto ¿tuvo aumento de sueldo en los últimos meses? no nada ¿cuánto fue el último aumento? tuvimos una recategorización nomás pero en noviembre ¿desde noviembre que no aumentan? no les puedo preguntar cómo hace porque digamos la inflación fue galopante está complicado está complicado para todo pero más para los familiares tengo amigos jubilados que la están pasando mal mi mamá la están pasando mal mi hermana es enfermera trabaja en el hospital San José de Capilla del Señor y le tiene un sueldo básico de 120 mil pesos ¿cómo hace? no sé ahora y si te pasa un imprevisto ¿cómo puede ser lo que puede pasar? una rotura de algo ¿cómo haces? bueno me pasó se me rompió el lavarropas a ver ¿y cómo hiciste? y lo mandé a arreglar y me salió casi 300 mil pesos es arreglarlo 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 porque uno nuevo vale arriba de un millón ¿está bien? ¿te tuviste que poner 300 así? sí ¿y cómo hiciste? ¿sacaste de algún lado? no, tuve que sacar y ahora tengo que pilotearla hasta el fin de mes porque es algo que uno no tenía previsto ¿tuviste un aumento de sueldo los últimos meses? no ¿el último cuándo fue? el último fue en diciembre ¿no te aumentaron el sueldo? ¿tu poder adquisitivo ha perdido valor en estos últimos tiempos? ¿vos lo sentís de esa manera? sí, sí, sí totalmente aparte de viajar ¿cómo hacés? y es tener tres trabajos en el día salir de un lado ir al otro y es así trabajar de lunes a sábado y descansar un poco los domingos nada más ¿si hay algún tipo de imprevisto rotura de algo un electrodoméstico que hay que cambiar ¿cómo se hace? imposible me quedo sin el electrodoméstico porque no no tengo la facilidad de poder cambiarlo o de poder comprar uno nuevo ¿tenés hijos? tengo tres hijos sí mi hija más grande ya igual ella vive sola pero tengo el nene de 19 y el de 10 ¿y al de 10 sobre todo cuando a lo mejor a algo le tenés que decir que no? ¿cómo haces? ¿cómo entienden? pero la verdad que en ese sentido siempre tuve la facilidad de explicarle mira, hoy está complicado no se puede con la verdad claro, tal cual decirle la verdad mira, no llego a fin de mes necesito que por lo menos esta semana el sachet de yogur no va a estar vamos a pasar al té y así ¿no hay veces que cuando nosotros salimos con las cámaras ya sean jubilados desocupados o gente que labura como en este caso no hay alguien que no se quiebre y se ponga a llorar y esto es solamente el primer círculo porque en algún momento va a empezar el círculo del desempleo ese llanto tiene que tener justicia ese llanto no puede quedar impune ¿se puede hacer política en este país por fuera de un partido como estás intentando hacer vos? sí, claro se puede y se debe porque el sistema ha corrompido la institución de los partidos los partidos son eso una parte se llaman partidos porque se representan una parte y acá hay que solucionar el todo de los argentinos debemos reconstruir el sentimiento nacional porque nos roban el tiempo Rolo la gente antes tenía tiempo de ir a un club y participar llevar a su hijo a hacer algún deporte hoy los clubes de barrio están cerrando porque no pueden pagar la cuota tratan de solidariamente con la ética de la solidaridad y la función social del dinero tratan de mantener el conjunto solidario a nivel social pero eso se va agotando cuando la chica te dice lo que se me rompe no lo repongo primero que va contra las reglas del capitalismo occidental que pretenden enarbolar y segundo te está hablando de la confiscación de aquel que no tiene otro patrimonio del bienestar que es el bienestar lo que habías conquistado ellos consideran obviamente a la gente como enemiga la gente es un problema el ajuste que llevan adelante es un ajuste sobre la vida humana cada dólar que pagan de deuda con esas transferencias que ocultan significa un argentino de carne y hueso sufriendo porque el desafío es generar riqueza y eso significa más contexto productivo y lo que queda claro con el discurso oficial del psiquiátrico es que van a destruir el aparato productivo hasta la última pyme que existe en la Argentina pero hay todavía un 40% de gente que tiene esperanza en esto la esperanza tiene que ver con una cuestión de fe la política no es una cuestión de fe para eso está la religión los que tienen fe son cuestiones religiosas que van más allá de la realidad vos crees en lo que no ves y se puede hacer política como haces vos desde un canal de youtube si se puede no es un canal de youtube es un canal sustentable transmitimos por todas las redes sociales pero tenemos nuestro canal nuestra nuestra propia señal de transmisión que difiere de un canal de cable o de aire en la salida final y que no está sometido a la ENACOM por ejemplo y que no está sometido a la censura que ejerce un gobierno neototalitario el neototalitarismo está en el mundo entero no es acá es una moda esta idea de que los gobiernos pueden apretar a las sociedades en todos los órdenes a empresarios a sindicalistas la realidad es que tenemos que ser superadores de eso los que somos nacionalistas y peronistas tenemos que explicarle a la gente que este gobierno decía que el salario era inflacionario pinchó el salario y sigue teniendo inflación con lo cual es una mentira este gobierno decía que iba a salir del cepo yo desafío a Javi si Javi estás ahí levanta el cepo mañana porque este es el techo del dólar que ustedes dijeron que había llegado a su máximo exponencial bueno si este es el dólar saca el cepo mañana y probemos que es el número ustedes dicen que son liberales liberen el mercado y prueben que este es el dólar que ustedes han llegado ¿qué pasaría si levantan el cepo? explote vola por el aire tenés 8 mil pesos mañana porque todos se van al dólar es toda una farsa contenida por un montón de publicidad y por presión y coacción y redes sociales y los trolls perdón una cosa con el tema del dólar el viernes pasó el jueves que se licitó el BOPREAL 3 que es para las empresas para las empresas multinacionales que querían sacar girarguita quita como me dijo dinero al exterior y convalidaron a ver el dólar oficial está en 900 pesos el dólar contado con liquidación está en 1.100 ¿cuánto pagaron las empresas multinacionales que están en la Argentina por un bono que le va a permitir sacar los dólares? 1.340 pesos es bastante más que lo que valen los otros dólares como el dólar tarjeto perdón aclaremos que ese título es un desquicio más de este gobierno que emite un título en dólares al 5% anual o sea que va a tener que devolver capital más interese del título que es como imprimir dólares es una farsa de todo es como imprimir dólares dicen como no tengo los dólares te imprimo un papel que dice que te voy a dar dólares dentro de un tiempo que no tengo ahora que no tengo al 5% anual que no lo paga nadie en el planeta o sea están pateando todo para adelante estamos en default y lo que están haciendo es achicar agua con un vaso y cuando explote puede pasar algo muy grave están jugando con la esperanza ese 40% que voy a decir que todavía le cree apela la fe y la esperanza que son cuestiones religiosas porque no quiere aceptar lo que te estoy contando que hemos llegado al final de un ciclo que estamos en default que vamos a defaultear técnicamente en cualquier momento cuando esto explote y que ese día llega como llegó en el 2001 el día en que te dijeron del cajero no podés sacar más de 200 pesos y me quedé con tus depósitos hay otra cosa que yo no sé si la gente sabe pero no fue Stalin el que se quedó con las cajas de seguridad fue Roosevelt no fue Stalin el que fabrica cajas de seguridad fue Roosevelt presidente de los Estados Unidos no el de la Unión Soviética entonces tengan cuidado con estos delirantes del capitalismo occidental que te cuentan el versito de la libertad pero la libertad es el nombre que usó la revolución libertadora para bombardear la Plaza de Mayo entonces asocien bien cuando escuchan la palabra libertad en boca de quien está porque lo usó Isaac Rojas la palabra libertad entonces estamos metidos en una situación de tensión Santiago Cuño se la banca vienen por mí voy por ellos y desafío al pueblo argentino que se subleve a este gobierno porque su legitimidad de origen no es para descuartizar la patria y vender sus órganos es para administrar transitoriamente durante cuatro años el gobierno del Estado gobernar por DNU es antidemocrático imagínense que hubiera pasado si Cristina hubiera querido gobernar con un DNU de estas características que le hubieran dicho que no le hubieran dicho bueno por eso no es un gobierno débil tiene respaldo de todos los grupos económicos más concentrados si en realidad tiene el circuito cerrado del sueño oligárquico de la República que es la Corte Suprema la Corte Suprema se deja correr los días interminables del DNU dejándole la pelota al Congreso y diciendo mientras el Congreso discuta y hasta que no resuelvan la Cámara de Diputados votó media sanción de esta ley inmediatamente deberían haber derogado el DNU con la media sanción de diputado que viene del Senado para terminar con el DNU si la Cámara de Diputados ya cumplió ya con media sanción de la ley debían aprobar la derogación del DNU pasó no ni va a pasar Santiago ¿dónde te puede ver la gente? en Canal 22 1 más 1 3 20 24 en Youtube Facebook de Canal 22 y siempre todos los días nos comunicamos la... ¿vos querés ser político? a ver vos sabés insistís en ser político vos sabés que nada me apasiona más que el periodismo pero hay momentos en que uno no debe hacer lo que le gusta sino lo que debe y yo tengo una obligación con la sociedad en términos de saber quién es este personaje y hasta dónde puede llegar esto y si yo renuncio a advertirles y a tratar de corregirlo soy cómplice y no lo pienso ser con lo cual obviamente Javier Milei voy por vos gracias por venir gracias a ustedes te espero